Auspicia este programa. Auspidagro, excelencia, innovación. Elegí la paz entre ríos. Bien, y en este último programa de edición verano, porque se nos va, se nos va febrero ya, se nos va febrero, pero nosotros queríamos volver a estar aquí en este escenario que es el complejo Interlagos. Realmente es para disfrutarlo. Está fantástico, tenés la opción de divertirte en los toboganes y pasarla a lo grande. También la tirolesa, Martín, que está muy buena. Y si no, tenés piletas más pasivas, con una temperatura muy agradable, que parece como que estás en el Caribe, ¿no? Está impecable, que también tenés hidromasaje en esas piscinas, está buenísimo. Un escenario, por supuesto, que invita para disfrutarlo en familia. Ya vamos a estar en diálogo con Iván, gerente de aquí de Emprender SRL, que tiene a cargo la concesión de todo este complejo, porque hay muchas novedades. Y se están preparando también para lo que será la continuidad a través de Semana Santa. Y todos los fines de semana van a estar realmente preparados con nueva infraestructura, complejos y obras importantes que ellos están encarando. Está también ya el resto en marcha, que nos dijeron que tiene muy buena convocatoria, ya están alquilados también para eventos sociales. Así que no te podés perder, venir a Interlagos y disfrutar muy cerquita de la ciudad de Paraná. También a los vecinos santafesinos los invitamos a que se puedan pasar aquí un fin de semana, que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, la propuesta entonces es una brevísima pausa y nosotros vamos a estar todo nuestro programa acá despidiendo este verano 2018 aquí desde Interlagos. Y con la propuesta de que por supuesto es un escenario para disfrutarlo.